La controversia con el tema del apruebo, o sea, de lo que vendría siendo el en contra No le puedo encontrar más razón a Nadal, ayer yo hice un video más o menos similar ¿Por qué? Porque no están respetando que hayan personas que quieran optar por una o por otra opción o que hayan personas que estén indecisas Se están tratando mal, chiquillos, se están tratando mal Aquí todos somos chilenos y todos los que hemos sido del 22, del 44 y del 62% queremos lo mejor para Chile y queremos tomar una decisión pensando lo que creemos que es mejor para Chile Entonces, yo no estoy en contra de nadie que diga en contra, en contra, en contra Yo lo único que les pido es que lean primero y luego decidan Si no lo quieren hacer, perfecto, están en la libertad de tomar esa decisión Pero también respeten a quienes queremos leer para luego tomar una decisión Y no nos estén tratando de estúpidos, ni de borregos, ni de imbéciles, ni de taraos, ni de comunistas, ni de globalistas Porque es agotador Una cosa es defenderse de los ataques y de los insultos de la izquierda Y otra muy distinta Están nos mordiendo entre nosotros Así que yo hago un llamado a que nos respetemos Y sobre todo a que nos informemos lo mejor que sea posible Aquel que no está informado no puede emitir opinión Más allá de la decisión que tomen al final del día Un abrazo